El programa del señor pollo es patrocinado por taquitos de Steffi, donde te meten el firrazo, ay que rico, ahora volvemos con The Pollo Show TV, con su anfitrión especial, el señor pollo, como frutas de verduras, pinche de gorro. Hola, soy el señor pollo, y este es mi primer documental, o algo así, y espero que les guste, pinche bola de putos, como les dije, en Youtube, ustedes tenían que ponerme en los comentarios de que querían que hablara, y el tema que ha ganado, es ir a comprar carnada, o más bien, pongan la pinche pregunta aquí en la pantalla. Por favor, no me los voy a chingar, pinches jotas, y José Velázquez dice, como comer gusanos, bueno gente, si estoy flotando, pendejos, bueno gente, primero que nada, les voy a contar una linda historia, de como comer gusanos, así que pongan atención, cabrones. Primero, tienes que mover las pinches patas, en todas las pinches ciudades, hay una tienda de droga, digo, tienda de mascotas, así es que, una vez que la encuentres, simplemente caminas a la puerta, y la tomas de una parada, de una pinche pataduca, caminas al pinche mostrado, y le dices a la embriada, toma perra, dame de la pinche buena carnada, de esa chingona, ándale de esa, y no me des pinches lombrices mugrosas, las quiero limpiecita y de la buena, yo soy tu padre, y si te la hace de pedo, solo dile que quieres pescar, pero, siempre funciona decirle, pinche perra, dame lombrices, toma dinero, y una vez, que ya conseguimos la carnada, que todo el mundo está esperando, pongan atención, belgas, primero nos vamos a nuestra cocina, y luego ponemos el pinche gusano, en la tablita, y si, el gusano se sigue moviendo, una vez, que tengamos el gusano aquí, y se está moviendo feo, preparamos el aceite de la sartén, y sacamos el cuchillo más pequeño que tengamos, yo uso este, porque no encuentro la motosierra, ahora, ahora empieza lo divertido, le damos en su madre gusano, una vez, que lo tengamos hecho picadillo, lo metimos a la sartén, y lo dejamos, a tres minutos, a que se hace, a fuego lento, y así es como se comen los pinches gusanos, así es que recuerden chicos, déjenle los pinches comentarios, lo que quieran, que les pongan el show del poch, y no se dejen engañar, cuando vayan con las pinches, tiendas de drogas, digo mascotas, díganle a la pinche empleada culera, que te dé de las buenas, y este fue todo, el poch o el show, váyanse a la verga, ah, si, otra cosa, lea la pinche descripción, de los videos, nos vemos en la siguiente semana, y si me quieren hacer dibujos, mándenmelos a mi página del pollo, y un saludo muy especial, a Mónica Chica Gamer, de parte mía, y díselo, que le vayas a romper la madre, porque tienes que romper la madre, el puto rompe, se la ve en duro, Mónica Chica Gamer, de parte mía,